Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy vamos a probar una carta que no es perfecta, lo voy a decir de una vez, lo he probado, creo que lo compré en el mercado y después me salió un préstamo, no es perfecta chicos porque lo usé mucho rato, pero está muy interesante en más de una cosa, es muy barato este SISOKO y tiene cosas donde destaca bastante. ¿Qué nos ofrece este Musa SISOKO Team of the Season Moments de 92? Tenemos un 87 de estatura con stats físicos asquerosos, físicamente es un animal este jugador, workers medio ofensivo elevado en defensivo, buenos para este SISOKO en el rol en el que más me gusta que es medio campista defensivo, doble 3 estrellas para este SISOKO, posición secundaria de medio campista interior, medio centro y hablando de los stats que nos ofrece este SISOKO, 90 de ritmo muy top desafortunadamente. No es un ritmo que aproveche al 100% un estilo de química de sombra. Pase corto top, buen pase largo que aquí es un asterisco bien importante con este SISOKO. La visión es mala chicos, ya dependerá de cómo utilizan a ustedes sus medio campistas, la manera en la que yo los utilizo si fue algo que me causó ruido, mucho ruido con este SISOKO y es una de las cosas que no le impiden a este SISOKO ser algo perfecto. Agilidad balance, malardos, pero regate que compensa bien esa falta de agilidad balance, un caso muy similar al de Fofana. Reacciones con postura top, curva top también, excelentes defensivos también con esos work reads que es importante. Créanme que defensivamente es muy 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 asqueroso, para mí es por eso que se me hace tan interesante este jugador. Y físicamente, fuerza perfecta, agresividad top y estamina también top. Rasgos para este SISOKO, sólides. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este SISOKO. Y bueno gente, ¿qué opinan de este Musa SISOKO Moments de 92? Chicos, este SISOKO es una carta que por un lado me encanta, por otro lado no tan, o sea, por otro lado está limitado. Creo que es una carta de ver perfiles, evaluar qué es lo que buscas en un mediocampista. Si lo que tú buscas es un contención-contención, un jugador que sea destructor de juego y que te haga pases seguros, este SISOKO te va a fascinar. Es muy 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 bueno defensivamente, pero asqueroso chicos. Me parece mejor claramente de lo que sugieren los stats. Tienes estatura, tienes fuerza espectacular, tienes agresividad, tienes animaciones, tienes posicionamiento, tienes work rates defensivos también con este SISOKO, tienes reacciones, tienes compostura y tienes una distribución que para ese rol en particular es suficiente. No quiero utilizar la palabra estacada ni nada porque no es suficiente. Incluso lo utilizaría por encima de cartas como Fofana en este rol hermanos, en este rol en particular de destructor. Eso sí, no es un Casemiro, no es un KIN, no es mejor que estas cartas en mi opinión. Pero es muy muy asqueroso y si ocupas una carta de la League One por 90k chicos o menos porque seguramente ya bajo más de precio este SISOKO, es un muy buen deal. Por otro lado, si tú buscas un jugador que te ofrezca algo más, por ejemplo en un doble pivote, que ya saben que en el doble pivote por lo general los mediocampistas hacen un poco de todo. Si tú buscas un box to box o buscas un mediocampista que no solamente te destruya juegos sino que también te genere, como por ejemplo Goretzka, Joshua Kimmich, entre otros. Este SISOKO sin ser malo, en mi opinión le falta un poco. ¿Por qué digo esto? Principalmente la distribución chicos. La distribución de este SISOKO, en mi opinión, está limitada. Es que esa es la palabra, no es mala. O sea, para hacer pases sencillos este SISOKO es bueno o muy bueno. Pero para hacer algo más, para hacer algún pase largo arriesgado, para hacer algún pase final, este SISOKO está súper limitado. La visión es baja y se le nota mucho en la cancha chicos. El stat de pase largo no es del todo malo, pero el stat de visión, en mi opinión, en un mediocampista es muy importante. Y el de este SISOKO es un stat malo chicos. Creo que es 70 y pico, 78. Creanme, que se le nota mucho. Por otro lado, si el regate, si bien el regate es bueno, o sea, te hace ciertos toques buenos, creo que se le nota bien en ciertas circunstancias ese 95 el regate. No les voy a mentir y decirles que se gira bien. No se gira bien, es pesado este SISOKO. Y al final le cuentas, eso para mis criterios de calificación en un mediocampista, le termina pegando. No es un regateador top y mucha gente va a decir que es pesado, porque sí chicos, es pesado este SISOKO. Y esto sin mencionar otras cosas como el doble tres estrellas, que te limita mucho en ataques sobre todo. Y sin mencionar cosas como el tiro. Porque no solamente este SISOKO tiene work rates defensivos, sino que también tiene stats de posicionamiento muy bajos. Que se le nota mucho, es un jugador que prácticamente no empuja en zonas peligrosas. Y eso también le termina perjudicando en distribución. Tienes una definición malarda también con este SISOKO. Y realmente el único stat positivo es la potencia tiro. Que en una que otra situación estoy seguro que te va a permitir meter goles. Pero pues claramente es una limitante con este SISOKO. Ese es el problema que tengo con esta carta. Y es una carta que me hubiera gustado recomendarles a todos. Porque de pivote solitario, como destructor. O sea, en rol de solamente destruir y pasar, es muy muy asqueroso chicos. Es muy bueno. La cosa es que en muchas otras cosas esté limitado. Y a estas alturas del juego, creo que hay alternativas que son mucho más completas. Y ni siquiera es que sean más caras. Casemiro, creo que cuesta un poquito más de SISOKO porque es más media. Pero Casemiro es mucho más completo que este SISOKO. ¿Se sacrifica un poco el ritmo? Sí. Pero da igual chicos. Yo sí usaría antes a un Casemiro. Cartas como Fofana. Ni se diga cartas como Kimmich y otras cosas. ¿No? ¿Quién chicos? ¿Quién me parece mejor también que este SISOKO? Entonces, yo lo que te diría es, fíjate en el perfil que quieres. Si quieres un Destroyer, este SISOKO es buenísimo en eso. Y tiene muy buenos links y un buen precio. Si quieres algo más, algo más completo, algo más especial. Yo personalmente considero que hay mejores opciones. Si quieres una de la League One, Fofana me parece la opción. Y bueno gente, conclusiones finales de este Musa SISOKO Team of the Season Moments de 92. Chicos, el Calé a Precio ahorita lo subiría. Porque la carta cuesta 60k. Lo subiría a un Calé a Precio 90, 91. Por lo que vale esta carta, siempre cuando tú busques este rol en particular, te va a gustar mucho chicos. A mí me sorprendió demasiado defensivamente este SISOKO. Es un muy buen Destroyer chicos. Cubre mucho terreno, es muy rápido, está mamadísimo, está alto. Tiene animaciones, tiene Warcraft defensivo, se posiciona bien, tiene los links franceses. En ese sentido, es una carta que puedo recomendar muchísimo. Les mentiría si le digo que me gustó más que Casemiro. La verdad es que Casemiro me sorprendió más y lo utilizaría más de Destroyer. Pero no significa que no sea muy muy bueno este SISOKO en ese rol. El problema está, como ya dije en varias ocasiones, que este SISOKO tiene limitantes súper marcadas. Y en época de Team of the Season, hay un montón de cartas que no tienen este tipo de limitantes. Incluso el mismo King, que es una carta de hace un mes, casi dos meses ya, tiene mucha más visión. Tiene un tiro todavía mejor que el de este SISOKO. Y tiene, pues sí, un sacrificio de ritmo. Pero a lo que quiero llegar es que es una carta que tiene limitantes súper marcadas. Y que en otros roles, como doble pivote o roles como box to box, la verdad es que hay muchas cartas que contemplaría antes. Incluso en pivote solitario, si tienes un poquito más de presupuesto que Casemiro, King, me parecen opciones que al menos yo, que busco más en mis mediocampistas defensivos, busco mucho distribución, busco mucho juego, son opciones que yo contemplaría porque te ofrecen más en estos apartados. Sin que sea, por ejemplo, el caso de Casemiro no es la gran cosa, pero sí es más completo. En el caso de King sí es mucho mejor en distribución. Yo me siento más seguro con un King dando pases arriesgados que con este SISOKO. Hablando de apartados individuales, chicos, como dije anteriormente, el perfil físico defensivo de este SISOKO es una delicia, chicos. Es buenísimo en estos tres apartados. Cubres terreno rápido, tienes ritmo base, tienes lengthy, tienes fuerza espectacular, tienes presencia física, tienes animaciones, que es lo que me sorprendió, por eso le pongo 94 defensa. Y además tienes los workways defensivos. Por ahí, chicos, no hay ningún problema, obviamente. Todo lo contrario, es buenísimo. De verdad, roba muchísimo, muchísimo. Es castrosísimo enfrentártelo también. El problema es cuando ya tomas en consideración los otros apartados. Yo de plano en tiro no le puse calificación porque estoy casi seguro que no lo puse a prueba al tiro de este SISOKO. Miren que lo probé bastantes partidos en distribución. No es que sea malo, chicos. Los pases sencillos de un mediocampista defensivo te los hace. Al típico pase a la banda y este tipo de cosas te los hace. Pero cuando quieres algo más, que se posicione bien para dar un pase final, que meta un buen pase filtrado, que te haga un buen cambio, ojo, por arriba filtrado con ventaja al delantero, ahí claramente, chicos, muchísimas cartas son mejores que este SISOKO en el regate. Creo que un 87 para lo que mide está bien. Pero en mi opinión, podría ser mejor teniendo 95 regate. Lo que pasa es que es tan bueno físicamente, que con el stats de movilidad obviamente va a ser complicado que sea un jugador destacado en regate. La mejor manera de describir a este Musa SISOKO TOTS de 92 me parece muy sencilla. Chicos, es un mediocampista defensivo, destroyer buenísimo. Es muy bueno en ese rol. Si tú buscas eso y no tienes muchas monedas, y quieres League One, sin duda me lo compraría. Pero si buscas algo más, aunque sea un destroyer pero más completo en doble pivote, o un Box to Box. Si quieres un destroyer más completo, Fofana me parece claramente mejor. Y si quieres Box to Box, definitivamente hay muchísimas cartas que considero que son mejores que este SISOKO. Por el video es ya todo, y nos vemos en el próximo video.